¡Suscríbete al canal! Aunque no puedas creerlo, el tiempo pasa pronto, ya lo ves, me siento grande, me siento fuerte, otra vez, mira como subo peldaños, de uno en uno y de dos en dos, y hago castillos, y hago castillos, castillos en el aire de dos en dos. Y aunque no puedas creerlo, no puedas creerlo. Y aunque no puedas creerlo, no puedas creerlo. Y aunque no puedas creerlo, no puedas creerlo. Y aunque tengo trabajo. Y aunque no puedas creerlo. Chalo de la chile, dale como beso, no puedes creerlo, no puedas creerlo, no puedas creerlo. Puedes creerlo. No puedes creerlo, por lo que te doy. Puedes creerlo. Y aunque no puedes creerlo. Puede creerlo. Puede creerlo. Puede creerlo. Y aunque no puedas verlo Vuelvo a ser yo Y aunque no puedas verlo Vuelvo a ser yo Y aunque no puedas verlo Vuelvo a ser yo Aunque no puedas miedo, te lo siento Quiero ser el aire de dos centros Y aunque no puedas miedo, te lo siento Quiero duplinar ¿Me cuáles? Me cuáles, me cuáles. ¿Puedes decirme? No, no, no. ¿Mí oles? ¿No? 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 Lo heas, son los días. Es que esta es el positioning. ¡Huega de mío! ¡Huega de mío! ¡Huega de mío! ¡De una semana para un día! ¡Huega de mío! ¡En qué va! ¡Huega de mío! ¡Huega de mío! ¡Huega de mío! ¡Korisma! 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 ¡Ahuangos! ¡Korisma! ¡Korisma! ¡Kantz! ¡Kuja sahuru, mis arvad! ¡Ja! ¡Misse! ¡Mis arvan! Sí, claro, ¿qué me años seifeí a mi tiempo ? Una vez más mala, los síianos sí o coroneros secretpes, clandra, pero no se角 de ver el hecho. No si furté se acuierta, todavía no realmente.. light over. ¿C arriverá como un campus recuejo? Mechi, color y si still ¿aconiales? Me vayé ver, Sisters pushé a la de handicap, Él tiene que serp OS a la hora que pasa, No tiene súper cogechío, Él tiene que estar conm�istors, Pero terapérenos nes un punto lo bueno, Y me preguntan, ¿qué es que se hacía? Me preguntan, ¿qué es que se hacía? Me hacía que el equipo de la lucha, que no se hacía como un gran lucha, como un gran lucha. No se hacía... ¡Mira! ¿Tú me preguntan, ¿qué es? Me preguntan, ¿qué es que se hacía? ¿Qué es que se hacía? Si me quedan en el vídeo, ¿y es que me quedan? ¿º Cómo confirmas? ¿Crees que me ayudas? ¿Crees que me ayudas? Es que… ¿Crees que me ayudas a la música? ¡Ahí, me hagas! Ok, ¿me quedan muy bien? Me dedan a me. ¿Mas un cajual? ¡Mira un cajual! ¡Ja, el cajual! ¡Mira un cajual! ¡Me agujan a los que te lo que nos mandan! ¡Susaba! 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 ¡Susaba, los! ¡Susaba, los! ¡Susaba! ¡Susaba! Es un poco mal. ¿Te haces un poco mal? ¿Se ha haciendo un poco mal? No, es algo mal. ¡S Gaben que estés! ¡Me has tolido el velo! ¡Me voy a la lucha! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Aran! 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 ¡Aran!